Bueno, vamos a abrir un Battlefield, para siempre que pongo TCT Equipos sale este mapa. Así que, de puta madre, estoy un poco perdido, vale, ya me he situado. Veamos que tal, empiezo a jugar con la Aka. Bueno, TCT Equipo es, básicamente, un mapa, pero con cortas, y recortado, básicamente, para que sea más frenético y su puta madre. Bueno. En realidad, podría llevar su fusil, perdón. Vale, primera baja. La primera baja se la podría dedicar a alguien, que es un chaval bastante importante, en mi vida. Su nombre es Rauquilira, o sea que, esa baja va para ti. Amigo mío. Muy bueno. Venga, compañero. Vos chavales, ya sabéis que la Aka... Es buenísima, chavales. Sé que, podéis utilizarla. Si no la nerfean, os nerfeo yo la... Cabeza. ¡Eso es buenísimo! Como podéis comprobar, es buenísima. Este chaval no se entera de una puta mierda, así que lo matan. Pero me matan, rachita de todos, chavales. Buenísima, buenísima. Ya sabéis. A 27 bajas de la nuclear, chavales. Aquí, en 10 de equipo, una vez más, en mi canal. Vamos a cambiar de arma, porque... Este es un subfusil. Sub, me imagino. Ya no me aguarda, amigo. Como iba a dar mi bar de pin, chavales. Bueno. Voy a mis compañeros. Si voy por aquí. Disculpad la precisión, es que... Llevo mucho tiempo sin jugar. Me acabo de volver a descargar el full. Vale, por aquí hay peñita. Cuidado, que te caes. Nada. Nivel 11, tío. Con el mismo arma, y mejor que yo, ¿sabes? Bueno, mejor ya. Me he dado un poco por el culo. Me duele el culo. ¿Qué me va a dar ráfagas esto? Que me cago en mi puta madre. O sea, insta kill eso, chavales. Creo que tiene una cadencia bastante, bastante... Abrumadora. Es que, qué asco de insecto, tío. Está muy oscuro en ahora. Por aquí. No puede ser verdad. ¡Qué puto asco de gente, tío! Nivel 57 aquí... Mierda. Me iba a cambiar de arma. Hombre, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Bueno, soy nivel 88. Y me gustan las esquinas. Y soy de color naranja. Es que me cago en mi puta madre. F2000, tío. Esa arma de Battlefield 3. Más usada por mí. Imposible, tío. Imposible. Me estáis calentando y no me gustaría que me vierais enfadados, ¿vale, chavales? Me asco. Ahí está, chavales. Eh. Un insecto detrás. Mar. Y Belonce, tío. Es que me cago en mi puta muerto. Gracias, chavales, tío. Ahí es un puto antelón, chavales. Bien. Vale, vale. Hostia, vamos. Mira, así hay, tío. Quita, coño. Qué asco de chavales. Venga atrás. Es que qué asco de puta gente, tío. Hola, nivel 140. Eh, bueno. Bite. Igual te muerdo un poco la polla. No iguales siempre que se para empate en este canal. Pero es que no tuvo apoyo. Y claro. Necesito ver una cantidad certera de likes. Pero, tío, por favor. Otra piña. Que te abro el puto, peraño. Venga, que te ibas a escapar. Joder, yo soy un mal ajuste, tío. ¿Puedo ayudarte? Soy médico, ¿puedo ayudarte? No, si quieres... Dejas que me muera. Venga, chavales. Venga, niño. ¿Qué está pasando ahí haciendo el gusano, hijo puto? Eh. Venga, 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 vamos, 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 a ver. No veo el gusano, se yo. Vamos a ver, escondemos ahí un poquito. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. Me quedo sin balas. Puta, no. Vamos a mamarla. Qué va. 11-1. Vamos, que me saco el gusano. Una varita. Colín, colín, 2002. O sea, es este niño, se puede decir que nació ayer. 2002. Están por aquí estos chavales. Joder, este niño negro lo he visto así un poco de recilón. Puto tiricú. No, no, tiricú es tan negro. Joder. Puto compañero metiéndome el láser en el ojo, tío. Joder. Cambio el respawn. X, X, Ismael, 69, X, X. Qué típico eso de X, X. Vamos a hacer la típica de coger un franco para dar hitmarker. Una polla, sí le di. Hitmarker, tío. Toma. Toma. Madre mía, 5 de salud. Estás bien, de salud. No, me muero mañana. Tío, este franco, tío, está amañado. Vaya. Y otro hitmarker. Y otro hitmarker. Y otro hitmarker. Oye, por favor, puedo saltar. Es que me cago en mi puta madre. Joder, con dar saltos, tío, la mona de mierda. Venga, gilipollas. Que soy yo, chaval. Que soy yo, chaval. Que bueno, que bueno. Vamos a ver. Qué asco, qué rabia da esto, tío. De darles... Te darles que te darles que me, Y, por favor. Y, por favor, vamos a ir.